Todo está colapsado, no se ha cambiado nada de ellos, no han cambiado nada. Con la expansión de nuevos asentamientos humanos en el distrito de Nuevo Chimbote, la seguridad vial en muchos de estos pueblos se ha convertido en prioridad. Por esa razón, el municipio del distrito anunció un plan para la implementación de seis semáforos más. El subgerente de transporte urbano, Antonio Carvajal Castillo, informó que debido al registro elevado de accidentes de tránsito, el próximo año se ejecutará un plan de colocación de semáforos por la cantidad de 30.000 nuevos soles cada uno. Sí, sí, tenemos zonas ya coordinadas con el arquitecto Darwin, que hemos coordinado con él, inclusive algunas otras cosas más que le voy a mencionar. ¿Cuántas zonas deberían...? Nos faltan como seis, seis zonas que tenemos que tener semáforos. En San Luis, por ejemplo. ¿Cuánto costaría eso a la municipalidad? Eso nos está costando 30.000, te digo, cada uno, pues es parecido al de... De realizarse el proyecto, Nuevo Chimbote contará con 22 semáforos en total. De otro lado, indicó que vienen trabajando con la reparación de dos semáforos que dejaron de funcionar por el obsoletismo en el que se encontraba. Agregó que la gestión edil pasada no realizó los trabajos correspondientes de mantenimiento. ¿De quién es? Al no mantenimiento, al no haber mantenimiento preventivo. Eso es. Por ejemplo, este Gabriel... ¿Por la gestión anterior? Claro, sí, está abandonado todo, todo está colapsado, no se ha cambiado nada, no han cambiado nada. La próxima semana ya, a comenzar a cubrir todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!